Esa por más que no viniese la conmigo, eh. Que rata. Me voy a cagar. Se abrieron, se abrieron, se abrieron. Derecho, derecho, derecho. No me jodas, le erras tu usador, te lo me jodas. Boludo, ¿cómo querés que vaya derecho con la...? Martina, 212 pines sonela. Tiene que ver. ¿Eso no es...? ¿Cómo que te caes? ¿Eso no es la...?